Rafael Ramírez pide a la ANC crear un gobierno de emergencia, compuesto por destacadas figuras del chavismo el expresidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Rafael Ramírez instó a la Asamblea Nacional Constituyente ANC a crear un gobierno de emergencia, para lograr el cambio del mandatario Nicolás Maduro, a quien responsabiliza de conducir al chavismo a una profunda derrota estratégica, y de provocar un rechazo generalizado a la idea del socialismo. La primera decisión en el campo del chavismo y el seno del ANC, es que el madurismo debe hacerse a un lado, escribió el exministro chavista en un artículo titulado, ya no hay tiempo, publicado en el portal Aporrea. Ramírez señaló que, por azares de la política, la ANC cambió de manos, se le escapó el control al madurismo, y tiene el poder de revertir la crisis política y económica, algo por lo que también debe empujar el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. La ANC, reconociendo que estamos ante un estado de conmoción en el país, debe trabajar en la conformación de un gobierno de emergencia, por lo que resta del período, compuesto por lo más destacado de las figuras del chavismo y más allá, figuras que puedan ayudar a recuperar la confianza de todo el país, argumentó el ingeniero en su escrito. Para ello, el exministro Ramírez aseveró que se debe simplificar el funcionamiento del gobierno, colocar ministros que tengan capacidad política y profesional, conocimientos y experiencia en batalla, para hacer frente a esta situación de conmoción. Además, pidió sustituir al actual fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab. Otra de las propuestas de Ramírez a la ANC es que decrete un «estado de economía de guerra», e intervenir las empresas básicas, PDVSA, Ministerios, Banco Central de Venezuela, Fonden, Agropatria y otros organismos de producción. Diario tal cual.